Tiene la palabra el señor Sarabía. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Antes de empezar, me sumo a la felicitación a los funcionarios de la Concejalía de Hacienda, sin ninguna duda. Y también quiero felicitar a mis compañeros de grupo, que trabajan mucho. Bien, el presupuesto que aprobaron ustedes en la Junta de Gobierno del 30 de noviembre de 2012 suscita a nuestro grupo numerosas preguntas, más preguntas que respuestas, desde luego. Preguntas sobre ingresos y sobre gastos, pero también sobre la forma en que se han elaborado y cómo se han presentado. Comencemos con las preguntas sobre los ingresos. Pues a juicio de Izquierda Unida, el proyecto de presupuesto no es adecuado para la ciudad porque no contribuye a la mejora de la vida de la población como podría y debería hacerlo. Si nos ponemos en la situación de una familia con ingresos reducidos, con alguno de sus miembros en paro, que va viendo cómo suben los precios y se recortan las ayudas, ¿creen realmente que este es el proyecto mejor que se les podría ofrecer? Más aún, ¿hacia dónde creen que deberían orientarse los presupuestos municipales? ¿A qué objetivo esencial deberían responder? En el análisis que hemos hecho desde el Grupo de Izquierda Unida pensamos que habría que incrementar los ingresos porque hay posibilidades de contar con mayores ingresos y, a la vez, ser más justos en el reparto de la carga tributaria. ¿Creen que con su proyecto se ha llegado al máximo posible en la progresividad de los tributos? En nuestra opinión, las ordenanzas fiscales se han diseñado de tal forma que perjudican a los que menos tienen. ¿Consideran que beneficiar, por ejemplo, en una determinada tasa únicamente a las viviendas con valor catastral inferior a 15.000 euros es la mayor progresividad que se puede aplicar? ¿Consideran que no hacer distinciones entre inmuebles que valen más de 500.000 euros y otros que valen 16.000 es preocuparse por quienes sufren la crisis? Con frecuencia, les hemos pedido en distintas comisiones y momentos que realicen un estudio de cómo repercuten las subidas en los distintos impuestos, de los distintos impuestos, tasas o precios que ustedes van aplicando en las familias o personas que menos tienen. Nos han contestado reiteradamente que ni existe tal estudio ni tienen intención de realizarlo. ¿Creen que es una frivolidad pedir este estudio? ¿Creen que no se puede hacer? ¿Les da igual subir este o aquel precio sin saber cómo afecta a la economía de los que menos tienen? En el último consejo de Aubasa, a preguntas de nuestro grupo, se dijo que no se había realizado ningún estudio para justificar ni técnica ni políticamente las subidas, sino que se hacía prácticamente a ojo. ¿Creen que da igual, que es indiferente que suba un poco más o un poco menos o que no suba cualquier servicio? ¿No creen que estamos obligados a extremar los argumentos y los análisis para justificar cualquier subida que vaya a afectar a la vida diaria de las personas? ¿Consideran en este sentido que es este el momento adecuado para implantar nuevas tasas como las de basuras? ¿Podrían explicarnos si hasta ahora la recogida de residuos sólidos la regalaba graciosamente el Ayuntamiento? ¿Y si no es así, quién la pagaba? ¿Y si la pagaba alguien, por qué imponer ahora una nueva tasa, precisamente ahora, en un servicio que ya pagaba alguien? ¿Tienen alguna idea de cómo va a afectar esta nueva tasa junto a la subida del autobús, el agua y todo lo demás en las economías de las familias? ¿Tienen alguna remota idea de cómo va a afectar ese conjunto de subidas a hogares que tienen que hacer frente a gastos derivados de recortes en prestaciones sociales y ayudas? ¿Tienen alguna remota idea de cómo afectan estas subidas a hogares en los que uno, dos o todos sus miembros se van quedando sin trabajo? ¿Creen que es admisible subir y subir sin saber cómo afectan esas subidas a los hogares con menos ingresos o con más necesidades? Ese es el panorama. Y, por cierto, ya que hablamos de ingresos, ¿no piensan que habría que garantizar un plan municipal de inspección mucho más exigente con el control del cumplimiento de obligaciones fiscales, especialmente por parte de los grandes contribuyentes? Desde nuestro grupo, tampoco se admiten, por extremadamente cortas y provisionales, unas estimaciones de transferencias corrientes sobre las que ni la Junta de Castilla y León ni el Gobierno Central ofrecen seguridad y que no responden a las necesidades de la ciudadanía. ¿Se acuerdan de sus reclamaciones sobre la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado y de las comunidades autónomas? ¿Creen que están bien negociadas las transferencias con las administraciones gobernadas por su mismo partido? ¿Cómo han podido estimar el importe de algunas subvenciones que este mismo año 2012 no se han conocido hasta hace muy pocos meses y, además, con sorpresas a la baja? ¿No creen que puede calificarse la situación como de exceso de provisionalidad? Con frecuencia se ha dicho que habría que intentar potenciar los ingresos patrimoniales procedentes de la gestión del patrimonio municipal para dar mayor estabilidad al presupuesto y no depender tanto, como se ha venido haciendo hasta ahora, de la actividad inmobiliaria. Izquierda Unida lo lleva en su programa. ¿Pero ustedes están resignados a que sea un capítulo sin importancia, sin demasiada relevancia y sin demasiado potencial de crecimiento? ¿No creen que deberían explorarse nuevos caminos para incrementar este tipo de ingresos, lo que permitiría mayor independencia económica y mayor estabilidad presupuestaria? Hace pocos días conocimos el informe del interventor sobre el proyecto de presupuestos que comentamos y en él se lee una advertencia sobre la enajenación de inversiones reales y el riesgo que se corre al preverse ingresos por ventas de suelo, parcela, viviendas y plazas de aparcamiento de gran incertidumbre. ¿Teniendo en cuenta que en los últimos años no se ha realizado ninguna venta de suelos que se han ofertado y considerando que de las previsiones de plazas de aparcamiento no se ha vendido ninguna, no creen demasiado aventurado e irreal insistir en tales previsiones de ingresos? ¿No le resulta extraño comprobar que ninguno de los informes técnicos que se incluyen en el informe económico financiero sobre esta cuestión avale la viabilidad de las operaciones y la tenga que avalar el propio concejal Manuel Sánchez? Hasta aquí, creo que han sido 28 preguntas sobre ingresos. Pasemos ahora sobre gastos. Pues si la mayoría de los capítulos de gastos, a juicio de Izquierda Unida, tampoco son aceptables, ni siquiera el gran capítulo 1 de gastos de personal, por de pronto cargado también de recortes. ¿Están de acuerdo en que muchos de los recortes de derechos aprobados van más allá de lo económico? ¿Son conscientes de que suponen un retroceso en las conquistas laborales conseguidas y que en muchos casos no se pueden justificar por ningún ahorro? En este capítulo, además, es muy significativo que justo cuando el problema de primer orden en la ciudad es el del número de personas paradas, se eliminen las partidas de los talleres de empleo y escuelas-taller. ¿No somos capaces de garantizar la continuidad ni de escuelas ni de talleres? Ya planteó Izquierda Unida el pasado año, y ahora reitera, la contratación de personas que pudieran desarrollar tareas de acción social en apoyo de los CEAS. ¿Siguen cerrados en banda? ¿Admiten que, sin embargo, ha habido nuevas incorporaciones en puestos de dirección en algunas áreas como urbanismo? Izquierda Unida es muy combativa con las externalizaciones continuas de servicios públicos básicos, tanto por razones de funcionalidad del servicio como por las consecuencias que acaban teniendo sobre los trabajadores. ¿Son conscientes de que las condiciones precarias en que desarrollan su trabajo muchas de las personas contratadas se derivan de esa externalización del servicio? Y respecto a la deuda, hablemos de la deuda que ha hablado el señor Blanco varias veces. Lo primero es ver de dónde viene. Son 175 millones que se han ido contratando desde febrero del año 98 hasta finales del 2010. Pero, ¿cómo pueden defender que se contratasen 72,6 millones de euros el 26 de noviembre de 2010? Casi 73 millones el 26 de noviembre de 2010. ¿Cómo pueden justificar que 63 millones de la deuda que tenemos ahora pendiente de amortizar se hayan firmado a finales de 2010? ¿Es que no había crisis en esa fecha o es que había lecciones a los pocos meses? ¿Es que eran tan extraordinariamente urgentes e importantes las inversiones que se proyectaban que la ciudad no podía vivir sin ellas? ¿Pueden justificar que nada menos que el 36% de lo que debemos hoy se firmase a finales de 2010? ¿Y podemos ir más lejos? Pues si tanto reprochan, y con razón, a quien no quiso ver la crisis a mediados del 2007, ¿qué hacían ustedes firmando deuda desde el 26 de diciembre de 2007 por valor de 130 millones de euros desde entonces hasta hoy? ¿Qué han estado haciendo? ¿Vieron ustedes la crisis y siguieron endeudando al ayuntamiento? ¿Y qué decir de la participación, señor Blanco? ¿Y qué decir de la participación cuando están planteando estos presupuestos públicamente valorados por su carácter enormemente participativo por excelencia? Pues si tanto les interesa este aspecto, ¿por qué rechazaron por completo la moción de Izquierda Unida sobre este mismo tema? Al parecer, según ustedes, el no va más de la participación es el Consejo Social. ¿No les da que pensar las escasísimas contribuciones en el Consejo Social que tuvieron al debatir los criterios del presupuesto? ¿Y qué decir del informe que ha citado usted? Está claro que ese informe no se conoce, si no, no lo comentaría, no se conoce lo suficiente. Son dos folios comentando tres cosas, por favor. También ha hablado de otros mecanismos de transparencia y participación puestos en marcha en los últimos años, como la Comisión Especial de Sugerencias, la página web del Grupo Popular y las peticiones de las asociaciones vecinales. ¿Podrían decirnos qué sugerencias o reclamaciones se han incorporado al presupuesto? ¿Podrían decirnos cuándo se ha invitado a la población a efectuar sugerencias en el presupuesto municipal? ¿Ha habido alguna sesión de la citada Comisión de Sugerencias en que se ha incluido como punto del orden del día los presupuestos municipales? ¿Les parece apropiado que el concejal de Hacienda, un cargo institucional, ofrezca la página web del Partido Popular y no se habilite la web municipal para recoger propuestas? ¿Y hay más sobre estos temas? Porque si ahora en este mes de diciembre no pagamos todas las facturas que tenemos pendientes, como ya se hizo el año pasado y que usted mismo, señor Blanco, vino a dar por hecho que se va a hacer este, si no pagamos todo para así acabar con un remanente positivo, ¿no nos vemos obligados a amortizar más deuda de la realmente necesaria? ¿No detraemos fondos de otras partidas para amortizar más deuda de la legalmente exigida? ¿No es una operación de maquillaje para que con el remanente positivo las cuentas acaben pareciendo lo que no son? Pero igualmente consideramos desde Izquierda Unida que en los capítulos 2, 4, 6 y 7 de gastos relativos a bienes corrientes, transferencias, corrientes, inversiones reales y transferencias de capital, se incluyen gastos que podrían reducirse o evitarse, sobre todo para poder realizar otros más beneficiosos que aquella población que apuntábamos al principio necesita, más útiles para quienes más necesitan de la acción municipal. Conseguiríamos, cambiando partidas de esos gastos, unos presupuestos de mayor profundidad económica y social. No vamos a detallar uno por uno los ahorros o ajustes que podrían llevarse a cabo si se actuase con mayor rigor, pero se pueden citar algunos ejemplos. ¿Por qué no creen que en ocasiones, solo en ocasiones, si de una partida no se gasta nada en un año, cabe la posibilidad de pensar que probablemente no sea tan necesaria? Pues de ese tipo las hay en cantidad. ¿No les parece lógico que si en libros y revistas o en publicidad y propaganda de alguno de los programas de alcaldía, por ejemplo, no se gastó nada de lo previsto en 2012, no parece muy necesario volver a programarlo en 2013? Pues lo programan. ¿No creen, por poner otro ejemplo, que si el Plan General de Ordenación Urbana no va a concluir por completo ni de broma en 2013, no será necesario presupuestar el total del contrato? Y así podríamos seguir un largo tiempo. Pero concluyamos esta primera intervención, y ya estoy consumiendo prácticamente todo, qué desastre, con algunas preguntas más sobre la forma en que se han elaborado y presentado. Porque mucho de lo que hemos comentado y criticado se habría evitado si se hubiesen realizado los presupuestos de otra forma, facilitando más información, impulsando una mayor participación e intentando explicar mejor los contenidos. Sabemos que lo que vamos a plantear ahora es un tema cansino, pero tenemos que decirlo. ¿Les parece lógico que nos hayamos pasado la información de los presupuestos, que nos lo hayan pasado en un PDF protegido, para que no podamos utilizarlo en nuestro trabajo? Y haya que volver a escribir todo. ¿Les parece lógico eso? ¿Cuál es la gracia? ¿Les parece razonable que en las comisiones nos dediquemos los concejales de la oposición a copiar al dictado uno a uno los contenidos de cada partida? ¿Cuál es la gracia? ¿Les parece que son ustedes unos grandes políticos porque dificultan el trabajo de la oposición? ¿Por qué incumplen reiteradamente su palabra y a estas alturas, ya en el pleno de presupuestos, solo nos hayan enviado un punto de la información que prometieron en las comisiones, un punto de toda la información que pedimos y que prometieron que nos enviarían? ¿Les parece que tiene interés cuál es la gracia? Esa es la transparencia que proponen para la Administración. Pero, en fin, basta con leer la memoria de Alcaldía que supuestamente explica el presupuesto para darse cuenta del escaso aprecio que parecen tener por explicar bien las cosas. No solo se ventila la explicación de los presupuestos en menos de cuatro folios, a doble espacio y cuerpo once, sino que en tan pocas hojas se consigue repetir dos párrafos, dos veces. ¿No creen que uno de los principales documentos de política municipal se merece un poco más de esfuerzo? Gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, voy a tratar de responder conjuntamente a los dos portavoces de la oposición y, bueno, por empezar, por el final, decir, señor Puente, que efectivamente está muy bien que usted recuerde a los funcionarios que no tienen paga esta este año. Le ha faltado solo recordar que también este año tienen un 5% menos en sus retribuciones gracias precisamente a esos amantes del bienestar que son los socialistas y que desde el Gobierno de España redujeron a todos los empleados públicos municipales el 5% de sus retribuciones. Pues bien, con esa reducción de retribuciones, efectivamente, el trabajo de los funcionarios de la Concejalía de Hacienda es a plena satisfacción. Dice usted que mi intervención ha sido igual que la de otros años. Pues mire, franqueza por franqueza, señor Puente, la suya también. Una crítica destructiva al equipo de Gobierno y ni una sola propuesta positiva para Valladolid y para los vallesoletanos. Yo le recomendaría, señor Puente, si me lo permite, que se centrara más en hacer propuestas y menos en hacer protestas. Porque Valladolid, en esta situación económica, necesita en la oposición municipal un partido serio, responsable y con los pies en la tierra y ahora mismo no lo está demostrando. Habla también de Berborrea Hueca. Pues le voy a leer, señor Puente, una frase. A ver si la recuerda. Gracias al incremento de impuestos, tasas y multas, la recaudación ha subido mientras los servicios públicos empeoran. ¿Le recuerda algo esta frase? Señor Puente, es suya. Lo publicó usted en un diario local titulado en el artículo La voz del portavoz el día 6 de septiembre de 2012. Pues mire, señor Puente, ni los incrementos de impuestos, tasas y multas subieron, ni los servicios públicos en Valladolid empeoraron. Y como a mí me gusta demostrar las cosas con datos, que es como me gusta venir al Pleno, no hacer Berborrea Hueca, como dice usted, le voy a decir la comparativa de los ingresos por impuestos, tasas y multas en 2010 y en 2011, que es a lo que usted se refería. En 2010, 124.800.000 euros. En 2011, 124.200.000 euros. Un descenso de 600.000 euros. No un aumento, señor Puente. Y por lo que se refiere a que los servicios públicos empeoran, tal vez usted desconozca la encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios referente a 30 ciudades españolas, donde Valladolid consiguió la calificación número 8 y donde se incrementó su puntuación en todas las variables que tomaron como referencia. Por cierto, y decía, para terminar el informe, resaltaba que en Valladolid son minoría los que piensan que su ciudad ha ido a peor en el último lustro. Evidentemente, señor Puente, usted está dentro de esta minoría. Pero yo lo que le preguntaría es, esta frase que usted publicó no es verborrea hueca. No es esto ejemplo de verborrea hueca. Dice usted también que pone en duda que el ahorro neto sea positivo este año. Está en su pleno derecho de dudar. También dudaba que el año pasado tuviéramos resultado presupuestario positivo. Y lo tuvimos. También dudaba hace dos años que tuviéramos ahorro neto positivo. Y lo tuvimos. También dudaba hace tres años que tuviéramos ahorro neto positivo. Y lo tuvimos. Siga usted, señor Puente, vagando por la nube y dudando. Dudar es legítimo. Pero tenga la completa seguridad que en la Concejalía de Hacienda sabemos lo que hacemos. Y no estoy en condiciones de garantizar nada. Pero a la vista del resultado de la ejecución presupuestaria de este año a 13 de diciembre, me da la sensación, señor Puente, que se va a volver una vez más a equivocar. Ha dicho Izquierda Unida en su intervención que ponía en cuestión todos los ingresos. Y efectivamente en su exposición de motivos hace referencia a ellos. Pero ni una sola enmienda, señor Sarabia, a los ingresos del presupuesto municipal para el año 2013. No ha presentado ni una sola enmienda. Luego no estará tan en desacuerdo con la estimación de los ingresos. Dice que no se tiene en cuenta a las personas. Nada. Izquierda Unida desafina en este tema. El presupuesto municipal para el año 2013 precisamente lo que tiene en cuenta fundamentalmente es a las personas. Es un presupuesto eminentemente solidario. Incrementa el esfuerzo presupuestario en gasto social. se eleva este al 23,32% cuando en el año 2012 ha sido del 23,25%. El Ayuntamiento de Valladolid ha elevado su nivel de participación en la financiación de las partidas sociales. En 2012 era del 79%. En 2013 va a ser del 83%. Es decir que en el gasto social el Ayuntamiento de Valladolid no reduce su esfuerzo. Lo incrementa. Léase el presupuesto que es lo primero que hay que hacer y verá que los datos que le doy son reales. Y si no son reales dígalo pero con datos no como dicen ustedes con verborrea. No se han presupuestado es verdad importes financiados por otras administraciones como pueden ser las escuelas talleres o los talleres de empleo. Pero eso no quiere decir que no vayan a estar en el presupuesto. Claro que van a estar en el presupuesto si esas transferencias llegan desde la Junta de Castilla y León porque estamos aprobando unos presupuestos iniciales como todos los años y a lo largo del ejercicio presupuestario se van incorporando al presupuesto aquellas partidas aquellas transferencias que llegan desde otras administraciones. ¿Por qué usted dice que se ha eliminado? No se ha eliminado nada. Simplemente no se ha presupuestado porque la ley de estabilidad presupuestaria no nos lo permite. Pero cuando esas transferencias lleguen se incorporarán al presupuesto con absoluta normalidad. El Ayuntamiento de Valladolid no es que haga esfuerzos en gasto social este año. Es que lleva muchos años haciendo un esfuerzo presupuestario en gasto social y preocupándose por las personas que más lo necesitan en esta ciudad. Por eso tiene unos equipamientos de carácter social acorde con las necesidades de la ciudad y por supuesto unos equipamientos de carácter social que superan con creces los establecidos en ciudades que gobierna la izquierda española tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida. Mire, si hablamos de CEAS de Centros de Atención Social en Valladolid hay uno por cada 7.000 habitantes y en Vigo que es una ciudad gobernada por el Partido Socialista hay uno por cada 60.000 habitantes y en Rivas Bacia Madrid no le puedo poner un ejemplo de una capital de provincia porque no gobiernan en ninguna pero en Rivas Bacia Madrid hay un centro de asistencia social para los 72.000 habitantes que tiene. No nos vengan aquí a dar lecciones de gasto social si donde gobiernan no practican la solidaridad con los que más lo necesitan. No vengan aquí a dar lecciones de gasto social. Y si quieren hablo de educación pública ahora está muy de moda y de defender la educación pública. Las bibliotecas públicas municipales son educación pública pues Valladolid cuenta con una por cada 18.000 habitantes y es que en Vigo hay una para los 297.000 habitantes que lo gobierna el Partido Socialista y en Rivas Bacia Madrid una por cada 24.000 habitantes defenderán ustedes mucho la educación pública con lo que ustedes llaman verborrea pero yo me voy a los datos y ustedes no practican cuando gobiernan lo que dicen cuando están en la oposición y lo que gritan cuando salen a la calle con toda legitimidad y con todo el respeto que tienen toda la legitimidad del mundo pero aquí hay que predicar con el ejemplo y cuando se gobierna hay que llevar a la práctica la política que se defiende desde la oposición y ustedes no lo hacen por tanto los vallisoletanos deben saberlo que Valladolid en equipamientos sociales está mejor que las ciudades que gobierna la izquierda tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida han hablado también de la presión fiscal pues más de lo mismo y voy a los datos que a mí me gusta hablar con datos siempre hablan de bajar los impuestos pero cuando gobiernan no lo hacen jamás no voy a referirme a cuando gobernó el Partido Socialista en nuestra ciudad que subió el IBI el 50% o sea que el cuadro del IBI señor Puente de cuando gobernaban ustedes se les saldrá la raya por arriba del folio porque subieron el 50% el IBI pero vamos a hablar de hoy día el Partido Socialista gobierna en Zaragoza y allí la presión fiscal es mayor que en Valladolid aquí estaba en datos de 2011 que lo ha citado usted en el 1,47% del PIB en Zaragoza el 1,48% del PIB y en Vigo que gobiernan ustedes el 1,73% del PIB pero si hablamos de incremento de tributos los impuestos se han congelado en Valladolid para el año 2013 y ustedes que gobiernan en Zaragoza y en Vigo suben los impuestos el IPC y eso lo tienen que saber los vallisoletanos y ustedes de Izquierda Unida señor Sarabia en Rivas Bacia Madrid no solo tienen tasa de basuras no es que la suben el 15% en el año 2013 y no contentos con eso ponen una nueva tasa para el servicio de control de animales domésticos por tanto una cosa es predicar y otra dar trigo claro que hay verborrea pero en otras bancadas señor Puente nuestro compromiso electoral ha sido actualizar los tributos conforme a la variación del IPC lo hemos hecho siempre y para el año 2013 se congelan los impuestos las tasas se actualizan conforme al IPC y se mantienen todas y cada una de las bonificaciones fiscales existentes no hemos suprimido ninguna y ello además con un leve incremento de la presión fiscal porque sí señor Puente los datos oficiales se tienen a ejercicio cerrado que es 31 de diciembre de 2011 pero es que claro que estudiamos la presión fiscal sí señor Sarabia claro que estudiamos la presión fiscal para ver cómo repercute en los ciudadanos y repercute mínimamente para el año 2013 se incrementa del 1,61% al 1,64% y sabe por qué porque claro que nos ocupamos de las personas por eso la tasa de basuras está exenta para las viviendas con valor catastral inferior a los 15.000 euros 6.500 personas en Valladolid se van a beneficiar de ello por eso van a estar exentas para los parados de larga duración por eso también va a estar bonificado para las familias numerosas porque nos preocupamos de las personas y por eso con ese tipo de medidas contenemos la presión fiscal que es el compromiso del Partido Popular han hablado ustedes también de otras cuestiones como por ejemplo a las referidas al endeudamiento vamos que el Partido Socialista hable de lecciones sobre deuda cuando gobernaban en España y en el año 2007 la deuda era de 350.000 millones y la dejaron en 800.000 millones de euros clama al cielo no venga a dar lecciones de deuda señor Puente a estas alturas de curso si tomamos los datos del Ministerio de Hacienda que hay que venir con datos y dar los reales el Ayuntamiento de Valladolid emplea en su presupuesto el 0,9% para pago de intereses de la deuda la media del total de los municipios españoles el 1,3% y la media de los municipios de nuestro tamo de población poblaciones entre 100.000 y 500.000 habitantes el 1,34% pero si el Ministerio de Hacienda no fuera suficiente le voy a dar ahora los del Banco de España la ratio de deuda municipal por habitante con datos a junio de 2012 el Ayuntamiento de Valladolid está en 614 euros por habitante cuando el conjunto de las capitales de provincia está en 949 euros por habitante 300 y pico euros más nuestra deuda por habitante es la mitad de la que tienen otros ayuntamientos como Zaragoza que lo gobiernan ustedes ese sí le tienen en deuda hasta las cejas y es inferior a otros ayuntamientos mire precisamente señor Sarabia como Rivas va hacia Madrid que se sitúa la ratio de deuda por habitante en 681 euros mire por donde en 2013 habrá menores costes por pago de intereses de la deuda y por amortización de préstamos y es que este ayuntamiento ha sido capaz de reducir la deuda de 222 millones a principios de 2011 a 153 que tendrá finales de 2013 en un momento donde la mayoría de las administraciones están viendo cómo se disparan sus gastos financieros este ayuntamiento lo reduce en más de un 30% como ven para nada estamos condicionados por la deuda municipal y desde luego no es cierto que los créditos que se amortizan en 2013 son los que han financiado las inversiones de la legislatura pasada como han dicho ustedes pues los vencimientos de 2013 corresponden a créditos con una antigüedad de hasta 15 años ni más ni menos han hecho los dos y referencia al informe del interventor municipal ese clavo ardiendo al que hay que agarrarse cuando no se tienen a otros argumentos para criticar el presupuesto pues vayan soltándolo que se van a quemar porque el propio informe del interventor en la página 12 no lo han dicho pero lo digo yo para que se sepa dice en la letra D se consignan créditos suficientes para atender las obligaciones derivadas de los contratos vigentes de mantenimiento y prestación de servicios luego no está en duda que no se pueda pagar nada si no se vende suelo o no se venden plazas de aparcamiento no lo pone en duda eso el interventor el ejercicio de manipulación que ustedes hacen tiene por objeto únicamente generar inquietud de alarma entre los ciudadanos entre los vallisoletanos pero yo les digo a los vallisoletanos que no hay ningún lugar a la alarma me preocupa como a todos que esos ingresos se produzcan en el ayuntamiento de Valladolid me preocupa pero en el caso de que no se produjeran los pagos están garantizados como afirma el interventor en su informe y les voy a decir más remata este informe diciendo que se emite informe de fiscalización al presupuesto con carácter favorable este es el único camino la verdad está aquí hablan de que no se ha sabido reaccionar ante la crisis pero por favor si cuando era de antipatriotas hablar de crisis económica recuerda señor Puente cuando nos acusaban de antipatriotas en el año 2008 y 2009 por hablar de crisis que decían ustedes no si estamos en la Champions League menos mal que desde el Partido Popular no les creímos y este equipo de gobierno municipal ya reaccionó frente a la crisis estableciendo un plan económico financiero 2009-2012 gracias al cual se estimuló la inversión productiva en nuestra ciudad y se ahorraron costes porque disminuyó el gasto corriente no social en 9 millones de euros vaya que si se estimuló la inversión productiva en ese mandato municipal se invirtieron 355 millones de euros un 60% más de lo invertido en el mandato anterior señor Sarabia para que se haga una idea 60.000 millones de pesetas y eso sí fuerte restricción del gasto corriente porque la caída de ingresos en el Partido Popular la compensamos con descenso en los gastos no con incrementos de impuestos y a este plan económico financiero siguió el plan estratégico de racionalización del gasto corriente con el que pretendemos reducir este gasto en unos 14 millones de euros y también tenemos ahora el plan anticrisis que no es la primera actuación de lucha municipal contra la crisis pero que sí que va a incidir positivamente en la creación de empleo y en la generación de actividad económica en nuestra ciudad vaya que si hemos reaccionado frente a la crisis quien no reaccionó frente a la crisis fue quien la negó y nos ha conducido a la situación económica que tenemos ahora en España y gastos innecesarios señor Puente señor Sarabia pues hombre yo no comparto su criterio de que el equipo de gobierno municipal realice gastos innecesarios consideramos que todo el gasto que realizamos es absolutamente necesario y conveniente para Valladolid y para los vallesoletanos pero en cualquier caso pues mire usted nosotros proponemos unas inversiones a los ciudadanos en el programa electoral los ciudadanos votan y nos han conferido pues la responsabilidad de gobernar y los llevamos a cabo y ustedes el día que puedan gobernar pues legítimamente con sus propuestas las llevarán a término pero desde luego estamos convencidos que los gastos que hacemos son absolutamente necesarios y los ciudadanos hasta el momento así lo están corroborando muchas gracias Muchas gracias señor Blanco señor Sarabia Bien a ver empiezo por algunas de las cosas que ha dicho dice leas el presupuesto señor Blanco no se lo admito no se lo admito vale si se lo repito usted ha dicho leas el presupuesto y yo le digo no le admito que diga eso vale segundo yo creo que había que pedir un hermanamiento con Vigo que sería de nosotros sin Vigo y además fíjese tiene mérito porque ni siquiera ha dicho la palabra clave aunque ha estado en el fondo de toda su intervención Zapatero tercero yo les dijimos desde nuestro grupo que cuando quieran contrastamos la política municipal de carácter social y general en Rivas vacía Madrid y en Valladolid cuando quieran Rivas es un ejemplo precisamente por sus servicios públicos cuando quiera lo contrastamos el plan anticrisis del que acaba de hablar si no está presupuestado no tiene presupuesto no está presupuestado de manera que por favor y luego ha dicho que ustedes estudian cómo repercuten los ciudadanos las propuestas nos podría facilitar ese estudio que se le he pedido personalmente y que lo he reclamado en varias ocasiones nos lo podría facilitar o es secreto bien Izquierda Unida ha presentado una enmienda general efectivamente al presupuesto aprobado una enmienda en la cual se suprimen una cantidad de 11,1 millones de euros y se destinan a otro tipo de gastos es decir manteniendo el nivel de ingresos que hay ahora modificar 11 millones de euros de gasto y destinarlos a otras partidas una cantidad que sea unas propuestas unos destinos de esos gastos que se han decidido a partir de las aportaciones efectuadas en el proceso de asamblea reuniones o comunicaciones de diverso tipo que se han llevado a cabo por este grupo municipal unas actuaciones con las que creemos que podría darse la vuelta a la actuación pública municipal poniéndola en marcha frente a esta imagen o idea de ciudad parada que está a la expectativa únicamente de lo que pueda suceder en el contexto nacional internacional pero que no lleva la iniciativa las podemos resumir en las cinco áreas que desde nuestro grupo creemos que debería organizarse o reestructurarse la actividad municipal vamos a ver en acción social destinamos 4 millones 500 mil 529 mil euros con ello se podría incrementar los planes municipales en 71 mil euros las ayudas básicas asistenciales como alimentación guardería o emergencia de vivienda en casi 400 mil las subvenciones a cooperación las subvenciones a entidades sociales en más de 100 mil se destinarían 2 millones 75 mil euros a programas básicos como ayuda a domicilio teleasistencia centros de mayores educación de personas adultas educación infantil y CEAS se programaría se programaría la contratación de técnicos educadores de calle se desarrollaría un programa de conciliación de la vida laboral y familiar y se crearían aulas de 0-3 años con adaptación de espacios de centros públicos a empleo y vivienda destinamos 5 millones de ellos además de algunas de las partidas pensadas para trabajar en nuevos yacimientos de empleo se ha pensado destinar lo siguiente un millón al estudio de rehabilitación integral y primeras actuaciones que se sumarían a las que se están desarrollando un millón 400 mil euros a la formación del parque público de vivienda de alquiler social y gastos derivados de gestión e intermediación en casos de desahucio un millón y medio para el desarrollo de la constelación verde acondicionamiento y cesión de parcelas de edificios para la creación de empresas y un millón de euros para continuar con el proyecto de escuelas taller y talleres de empleo usted ha dicho que llegará esa partida de la junta le emplazo al día en que llegue que probablemente llegará a ver cómo llega a urbanismo y medio ambiente destinamos 375 mil euros 24 mil de ellos para medios técnicos de apoyo a proyectos 100 mil para la excavación y proyecto del parque arqueológico en el entorno de la antigua otros 100 mil para impulsar la movilidad ciclista a través del servicio de préstamo municipal y 150 mil para el desarrollo de un amplio programa de huertos comunitarios en toda la ciudad de carácter social y vinculados también al fomento del empleo a cultura destinamos 100 mil euros para una programación anual centrada básicamente en actuaciones culturales en plazas y espacios de centralidad que afecten al conjunto de barrios de la ciudad a alcaldía y organización otros 100 mil para el impulso de la participación en la ciudad entre otras actuaciones contemplando el desarrollo del plan de participación del que hemos hablado en ocasiones y por último existe otra partida un bloque específico destinado a atender demandas concretas y urgentes de los barrios la partida asciende a un millón de euros y comprende actuaciones de carácter urbanístico medioambiental cultural y social independientemente de que también van en otros bloques dentro de este conjunto se puede destacar la atención a la demanda de carácter unánime e inaplazable de los barrios próximos al ferrocarril para actuar en favor de mejorar la permeabilidad y el adecentamiento de las áreas próximas en un momento de incertidumbre como el actual hay que asegurar la calidad de vida de los ciudadanos independientemente de la consolidación del proyecto de soterramiento y por cierto habría que tener en cuenta también qué va a suceder en alta velocidad a ver si nos va a implicar y nos va a acabar arrastrando y lastrando las circunstancias o las posibilidades de pago de la deuda de alta velocidad de la que desconocemos todo pero que sabemos que probablemente nos obliga a malvender de mala manera y en tiempo próximo las parcelas de que tanto se habla y se vinculan al proyecto de soterramiento a ver en qué condiciones nos vamos a encontrar pero también digo en este conjunto de las actuaciones de los barrios hablamos de las próximas al soterramiento de rehabilitación de edificios espacios en desuso que se ha hablado con frecuencia a descentamiento de suelos parcelas viales o riberas limpieza de las gueva mejora de comunicaciones especialmente respecto al carril bici o reorganización de líneas de autobús actuaciones urgentes como por ejemplo las relativas a las inundaciones del barrio de Belén y por último actuaciones juveniles o de carácter cultural en síntesis destinamos el 45% a empleo y vivienda y el 41% a acción social usted ha dicho que visto globalmente es un presupuesto más social y sin embargo de las 112 líneas de acción de los criterios que entregaron al consejo social hay sólo seis que se dice que se reducen y de esas seis una es las fiestas los festejos y las otras cinco son del área de acción social precisamente pero no sólo es eso ¿cómo se puede decir que es un presupuesto más social cuando cae en tres millones y medio de euros el presupuesto de acción social? El porcentaje usted dice que se mantiene la caída es de tres millones y medio lo que supone un 13,5% menos respecto al año anterior en un momento tan crítico para la economía municipal y sobre todo de la situación para la situación vital de muchas personas y familias ¿cómo se pueden seguir programando gastos en toros que bien podrían cubrir algunos de los recortes sociales? ¿cómo se puede insistir precisamente ahora en la obra del ascensor de la catedral pero no han tenido tiempo para hacerlo hace tantos años que dicen que estaba programado no son actuaciones expresivas de un modelo de ciudad del que no pueden ni quieren desprenderse ni en los momentos más graves? En el informe económico-financiero acabo enseguida señor alcalde se incluye la elaboración de un marco presupuestario por un periodo de tres años que por cierto es el mínimo legal ¿por qué se limitan a tres años y no lo amplían más ese marco económico-financiero? Y también ¿no les parece de una extraordinaria pobreza el marco que plantean? Fíjense dice los ingresos por transferencias corrientes se incrementan ligeramente porque se supone que mejorará la situación económica vaya que estudio tan profundo y riguroso pero continúan la venta de patrimonio municipal se mantiene prácticamente constante aplicando un criterio de prudencia ese es el marco que nos ofrecen para los próximos tres años esa es la estrategia que tienen para los próximos tres años no son capaces de pensar en otro modelo distinto al de ir vendiendo patrimonio de suelo de forma efectivamente constante permítame acabar con una cita que se la dedico al señor Rubio que le gustan mucho las citas decía el economista Sumager el autor que llegó a ser muy célebre en los años 70 autor de lo pequeño es hermoso un libro muy conocido decía lo siguiente nuestra mente ordinaria trata de persuadirnos de que no somos más que bellotas es muy conocida la cita no son más que bellotas no somos más que bellotas y que nuestra mayor felicidad será conseguir ser la más grande la más gorda la más brillante de las bellotas pero eso solo les interesa a los cerdos nuestra convicción nos permite conocer algo mucho mejor que podemos llegar a ser robles prefieren seguir con una idea de ciudad bellota más de lo mismo más grande o más brillante en lugar de intentar cambiar el modelo de ciudad ustedes verán nosotros preferimos pensar en el roble nada más gracias señor Sarabia por el grupo socialista muchas gracias señor alcalde pues efectivamente se han tocado muchos temas de política general que es la mejor prueba de que pocas críticas concita el presupuesto municipal y pocos argumentos se tienen para poder criticar el presupuesto municipal señor Sarabia yo ya no sé cómo hablar porque siempre lo he hecho con respeto es norma de la casa es una conducta con la que me he conducido toda mi vida con todas las personas que he dialogado hablado relacionado discutido yo tengo el mayor respeto por todos los compañeros de esta corporación si se ha sentido ofendido por decirle simplemente que lea el presupuesto pues Sarabia si le tengo que pedir disculpas se las pido pero es que por favor estamos llegando a un punto en que no se va a poder debatir en este salón de plenos créame que lo he dicho dentro del contexto del debate político como todo el mundo que está aquí presente puede haber comprendido ha hablado ha hablado señor Sarabia de una caída de tres millones y medio de euros en el gasto social que no señor Sarabia que no que es tres millones y medio de euros menos en el área de bienestar social y no es una caída es una falta de presupuestación el esfuerzo presupuestario en gasto social se incrementa al 23,32% se lo he dicho y se lo repito esos tres millones y medio de euros cuando vengan de la Junta de Castilla y León se incorporarán al presupuesto ahora no se puede presupuestar porque es legalmente imposible o sea que no es una caída es una falta de presupuestación de la misma manera que en otros presupuestos precedentes se han ido incorporando durante el ejercicio presupuestario las transferencias que llegan de otras administraciones a medida que se van concediendo una situación absolutamente normal que si cabe en este presupuesto municipal llama más la atención porque hay un nuevo marco normativo que aplicar ni más ni menos pero no vaya por ahí porque no es verdad el Ayuntamiento de Valladolid hace un mayor esfuerzo presupuestario en gasto social que el año anterior eso es así y justo es que todos lo reconociéramos en cuanto al pago de las facturas señor Sarabia se están desarrollando con total normalidad si usted cuando dice que para pagar facturas e incrementar la deuda lo dice por la operación a corto plazo que va a concertar el Ayuntamiento de Valladolid pues hombre primero la operación a corto plazo no computa como deuda punto primero que hay que tener claro y segundo es una operación que se hace todos los años en razón a la situación económica de todos los ayuntamientos españoles se empiezan a incorporar los ingresos a partir del mes de abril y mayo y lo que se trata con esta operación a corto plazo es suplir compensar ese desfase momentáneo de tesorería por tanto la situación es absolutamente normal y como quedó reflejado en el último informe de la intervención municipal correspondiente al tercer trimestre del año 2012 el pago de facturas se está efectuando con normalidad se paga pronto y bien a los proveedores porque tenemos afortunadamente señor Sarabia yo creo que todos debiéramos felicitarnos por ello unas cuentas saneadas en el ayuntamiento de Valladolid y ha puesto en solfa en su anterior intervención la ejecución del presupuesto municipal pues señor Sarabia estamos a la cabeza de los municipios españoles en ejecución presupuestaria si en el año 2011 hemos ejecutado el 84% de los ingresos y el 90% de los gastos cuando la media de los ayuntamientos españoles está en 30 puntos por debajo en la ejecución del presupuesto ¿por qué nos quejamos? claro que se pueden hacer las cosas mejor y podríamos ejecutar el 100% pero eso comprenderá usted y los compañeros de su formación política que estén tan responsabilidades de gobierno se lo podrán confirmar es prácticamente imposible estimamos los ingresos con rigurosidad y ejecutamos el presupuesto municipal con absoluta rigurosidad y los datos y los porcentajes que esos están en los informes económicos así lo avalan señor Puente yo no estoy enfadado y mucho menos me puedo enfadar con usted porque sabe que primero el respeto que le tengo profesional en el ejercicio de la acción política y el respeto personal y la buena relación que tenemos por lo tanto nunca me voy a enfadar si podrá haber un concejal de Hacienda si cabe más responsabilizado no enfadado más responsabilizado porque la situación económica es dura es difícil y yo creo que en estos momentos hay que actuar con seriedad y responsabilidad todo este equipo de gobierno lo está haciendo y por supuesto este concejal de Hacienda también sobre la verborrea ya no voy a hablar más porque yo creo que ha quedado demostrado absolutamente todo sí que quiero hacer referencia mínimamente a una cuestión que ha planteado Izquierda Unida acerca de la ocultación de información señor Sarabia no le puedo aceptar esa denuncia se responden desde la concejalía de Hacienda todas y cada una de las preguntas que realizan en la comisión de Hacienda han tenido acceso al contenido del expediente de presupuestos desde que se aprobó en junta de gobierno el pasado 30 de noviembre por cierto que ustedes en la enmienda que plantean dicen el 7 de diciembre no en junta de gobierno lo aprobó el 30 de noviembre y desde ese momento han tenido a su disposición el expediente de presupuestos todos los concejales responsables de área les han explicado minuciosamente el presupuesto de cada una de las áreas tienen toda la información se les ha facilitado digitalizado el presupuesto municipal como ustedes pidieron y este concejal de Hacienda ha cumplido su compromiso de facilitarles digitalizada la información no tienen ningún motivo para la queja en cuanto a información del presupuesto lo que no puede hacer este equipo de gobierno es hacer el trabajo de la oposición no nos pidan que hagamos el trabajo de la oposición bastante tenemos con realizar la acción de gobierno en estos momentos que creo por cierto que la estamos realizando dignamente han hablado también de falta de rigor en la estimación de los ingresos pues tampoco tampoco puedo aceptar esa premisa el capítulo de enajenación de inversiones capítulo 6 de ingresos ha descendido un 54% eso es una rigurosidad en la estimación de los ingresos a la vista de la situación económica y del mercado inmobiliario y se estiman rigurosamente porque está avalada esta cifra por dos informes técnicos que obran en el expediente dos informes que avalan esos ingresos como ha dicho el interventor municipal en su propio informe y le voy a decir una cosa en cuanto a la estimación de los ingresos a la rigurosidad hemos conseguido unos resultados económicos buenos ejecutando un alto porcentaje de las inversiones presupuestadas claro que estimamos rigurosamente ingresos y gastos según datos del ministerio de hacienda el ayuntamiento de Valladolid ha ejecutado el 75% de sus inversiones la media del total nacional de municipios un 50 y la media del total de municipios de nuestro tamo de población ciudades entre 100.000 y 500.000 habitantes un 57 estamos muy por encima también en ejecución presupuestaria que es lo que demuestra la rigurosidad en la acción de gobierno que el resto de ciudades de capitales españolas no me puedo entretener más pero más datos tendría para avalar lo que estoy diciendo claro que voy a hablar del paro señor Puente porque afortunadamente en Valladolid capital estamos mejor que en el resto de España no son datos buenos ya me gustaría a mí procediendo de donde procedo que dar unos datos mejores en materia de desempleo pero desde luego desde el ayuntamiento de Valladolid se están realizando acciones se están tomando medidas para apoyar la actividad económica y la generación de empleo y yo no voy a decir que los datos de Valladolid respondan únicamente a ello pero desde luego las medidas que se toman desde el ayuntamiento influyen poderosamente en que Valladolid esté mejor que la media nacional en materia de desempleo como voy a tener ocasión de poner de manifiesto este año 2013 según las instituciones financieras internacionales sexto año de la crisis será el último en que haya crecimiento negativo en España señor Blanco le ruego vaya concluyendo concluyo señor alcalde con ello culminará el proyecto económico del ayuntamiento de Valladolid porque este equipo de gobierno municipal ha tenido un proyecto económico un proyecto consistente en compensar la caída de ingresos con una disminución del gasto corriente manteniendo la actividad económica en Valladolid es decir el proyecto económico ha consistido en complementar la austeridad con el estímulo a la actividad económica estamos en una posición favorable estamos Valladolid Capital bien posicionados a la hora de salir de la crisis económica tenemos unas infraestructuras y dotaciones públicas de primer nivel mantenemos todos los servicios públicos y todos los servicios sociales que teníamos antes de la crisis tenemos una tasa de desempleo que se encuentra en el 17,7% y que es 7 puntos inferior a la media nacional y ello con una tasa de actividad que es un punto y medio superior a la media nacional un 61,6% por un 60,1% a nivel nacional quiere decir esto que teniendo más personas en condiciones de trabajar tenemos menos desempleados que la media nacional luego algo estaremos haciendo bien para que esto ocurra tenemos un paro juvenil que representa el 9,5% del total de desempleados cuando la media española está en el 9,9% por estos datos por esta situación ventajosa que tiene Valladolid debemos ser optimistas tenemos aprobado un plan de racionalización del gasto corriente mantenemos incentivos a las empresas para que generen empleo bonificamos fiscalmente a los parados de larga duración y a los jóvenes apoyamos a los desempleados implantamos programas específicos dirigidos a la generación de empleo etcétera 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 en definitiva destinamos desde el Ayuntamiento de Valladolid el máximo de recursos para el desarrollo económico la atracción de inversiones y la creación de empleo esta es la línea que vamos a seguir cara al futuro respecto a las enmiendas muy rápidamente señor alcalde un minuto y termino la enmienda del grupo municipal de izquierda urlinda no la podemos aceptar entre otras cosas porque experimenta según su enmienda una disminución en determinadas partidas que no se pueden disminuir porque son derivadas de contratos que están suscritos y por tanto de obligada cumplimiento y desestimaremos también las ocho enmiendas del Partido Socialista entre otras cosas por haberse presentado quince horas antes de la celebración de este pleno y no haber dado tiempo a que fueran estudiadas en definitiva termino con un mensaje de esperanza cara al futuro claro que sí como decía don Miguel de Unamuno somos los hijos del pasado pero los padres del futuro construiremos el futuro partiendo desde donde estamos que es una situación betajosa en el Ayuntamiento de Valladolid muchas gracias a los portavoces de los grupos municipales por el tono que han empleado en esta intervención y termino simplemente pidiendo el voto favorable para el presupuesto municipal muchas gracias muchas gracias